Hola, buenos días desde el grupo Corby, de nuevo. Estamos aquí en un hotel en Begú, en la playa de Fennalls, en la cual convertiremos esta pista de hormigón en una pista de volei con césped artificial de la calidad Corby Palace 20 milímetros. Como ven ustedes, aquí están ya los palos para poner la red y ahora iremos para limpiar de polvo y de hojas lo que es todo el pavimento, seguidamente dispondremos el césped, luego colaremos el perímetro y haremos las juntas pertinentes. Gracias, hasta el próximo vídeo.